Para emprender viaje directo a Sidiibni, llega al aeropuerto de Baraja su excelencia el jefe del Estado español, una compañía de la primera región aérea le rinde honores, y acompaña a su esposa doña Carmen Polo, que es despedida afectuosamente. Saluda a Franco a la tripulación del avión cuatrimotor encabezada por los señores Pombo Ibai. Viajan con el jefe del Estado y su esposa, los ministros de la Gobernación, Industria y Comercio y Obras Públicas, los jefes de las Casas Militares Civil y otros jefes y oficiales. Las hélices del potente DC-4 se han puesto en funcionamiento. El aparato despega de la pista y emprende el vuelo poniendo rumbo a la África Occidental Española. La travesía aérea se efectúa felizmente. Contemplan los pasajeros, unas veces los mares de nubes y otras el perfil de las costas españolas, a las que dan su adiós antes de adentrarse sobre el mar. Mientras el avión se acerca a su destino, la noticia de la llegada se ha propagado por todo el territorio de nuestra soberanía y más allá de los arenales del desierto. Franco es el mensajero y el amigo de la tierra y de las gentes del Islam, que va a dar testimonio del interés y del cariño de España por estas zonas. Al aeródromo de Sir y Izni han acudido las caravanas de los saharianos, que al son de flautas y panderos, manifiestan su alegría con danzas rituales. A la una de la tarde el avión se posa en el campo. El generalísimo es recibido por el capitán general de Canarias, el general gobernador del África Occidental y otras autoridades. Después de ser cumplimentado por las personalidades y recibido carillosamente por la población, el caudillo saluda a los jefes y oficiales y pasa revista a la compañía de honores del grupo de tiradores de Izni, que forma en el aeropuerto, vera, nuba y escuadra de gastadores. Los notables de los samaramis, en representación de los cabileños de todas las tribus, dan la bienvenida al jefe del Estado español y expresan su cariño a España por las preocupaciones que ha puesto en lo que hace diez años era un país inhóspito y vacío. La compañía de honores inicia su desfile con impecable marcialidad, antes de que Franco pase al otro extremo del campo de aviación, donde forman las tropas que componen la gran parada militar. Después de haber visitado la iglesia, erigida bajo la advocación de la Santa Cruz de Mar Pequeña, el generalísimo ocupa la tribuna levantada en la plaza de España y en unión de los ministros y autoridades contempla el desfile que en su honor se celebra. Abre la marcha la escuadra de gastadores del grupo de tiradores de Izni, visten las tropas los uniformes coloniales de Gran Gala con turbantes blancos. La sección marinera luce jersey azul, pantalón y turbante del mismo color y lleva al hombro el remo con admirable gallardía. Con otras tropas interviene también en la parada la sección a caballo. Son los lanceros excelentes jinetes y el galope de los corceles efectúa el son de cornetas, tambores, chirimías y panderos. Mientras tanto la multitud vitorea a España y a Franco. En su recorrido por las dependencias oficiales llega el generalísimo a la sección del mar, en la que se alberga la comandancia y los acuartelamientos de las tropas de marinería. En la escuela de orientación profesional, muchachos españoles e indígenas cursan enseñanzas útiles, dibujo, encuadernación y especialidades de artes gráficas. El hospital cuenta con completísimas instalaciones, servicios modernos y salas espaciosas. El nuevo paro que se alza sobre una torre de 12 metros de altura complementa con otros la iluminación de nuestras costas africanas. Los saharianos acuden a la plaza de España para escuchar la voz del jefe del estado. La amistad de nuestros pueblos, dice Franco a los indígenas, está sellada con las sangres que corrieron juntas. Hace 16 años el coronel Capaz llegó a tender sus brazos hacia los musulmanes y hoy se ve realizada la vida que él soñó por el esfuerzo de un régimen que no descansa. El Ayun, a 100 kilómetros de Cabo Cubi, es un poblado de 3.000 habitantes surgido en el arenal desértico, donde en el año 1938 un audaz africanista, Antonio de Loro, colaborador del coronel Capaz, estableció un fuerte. En torno a él, las tribus nómadas se hicieron sedentarias. Los saharauis muestran su contento porque han sido beneficiados por la lluvia muy rara en estas latitudes. Misteriosos como el propio desierto, son los mejaristas enérgicos, resistentes e intrépidos, que se disponen a realizar su marcha sobre los camellos para hacer presente su lealtad al jefe del Estado español, que visita estos territorios de nuestra soberanía. El Ayun es la capital de la zona central del Sahara y punto de concentración de las tribus nómadas. Las modernas edificaciones que forman la ciudad contrastan con las jaimas indígenas. El generalísimo y el séquito que le acompaña son cumplimentados por el capitán general de la región y el gobernador del África Occidental Española y otras autoridades. Revista las tropas del tercer tabor de tiradores que le rinden los honores debidos. La multitud prorrumpe en vítores a España y a Franco, mientras las baterías de montaña disparan las salvas de ordenanza. Hora tras hora, los indígenas bailan sin descanso las típicas tantas de sus tribus. Los targues hacen gala de su arte y son de admirar la flexibilidad y la armonía extraña de sus movimientos. España es el único pueblo sobre la tierra capaz, como el caballero de la triste figura, de estas grandes empresas de redimir a un pueblo y ayudarle sin pedirle nada más que una sonrisa, dice el generalísimo a los saharianos que le escuchan. Explica Franco a los indígenas cómo España les aporta el progreso de la civilización y todos los medios de que la ciencia dispone para procurar la salud y aliviar el dolor. En la plaza de España se ha levantado la tribuna desde la que el jefe del estado presencia el desfile militar. Los indígenas disparan tracas y cohetes para expresar el júbilo que les produce la presencia de Franco. Detrás del tabor de tiradores y con otras tropas pasa el grupo nómada de la saguía hamra sobre camellos. Los jóvenes oficiales, para quienes el desierto no tiene secretos, van al frente de las fuerzas que no muestran ninguna fatiga por las marchas realizadas y que con su parada componen un espectáculo inolvidable. Señores de las dunas, los guerreros tienen una apariencia impresionante y sus cabalgaduras van engalanadas con arreos de gran vistosidad. El jefe del estado, acompañado de su esposa, de los ministros de la gobernación, aire, obras públicas, industria y comercio y restantes personalidades de su séquito, llega a bordo del cuatrimotor a la plaza de Villacisneros. Como en todos los lugares de su itinerario, se le tributa una cariñosa bienvenida y pasa revista a las tropas que le rinden honores. Los indígenas, ataviados con túnicas y mantos, ejecutan surdantas, rítmicas y cadenciosas. Prosiguen los bailes populares, unas veces al son de los timbales y otras acompañados de tambores, palmas y trinos agudos. El generalísimo, en su recorrido por un centro de enseñanza, recibe el saludo de los pequeños escolares. El grupo nómada, montado sobre camellos, que lleva el nombre del capitán de la gándara, desfila en honor de Franco, precedido por una vistosa escuadra de castadores, ataviada con capas verdes. Toda la población tributa al generalísimo el más fervoroso recibimiento. Recorre ahora el jefe del estado la factoría de la IPASA y escucha las explicaciones que le dan los técnicos acerca de los planes y proyectos de la explotación nacional pesquera, cuyas instalaciones se destinan a la salazón, congelación, fabricación de conservas y obtención de sus productos. En la factoría se construyen actualmente modernas ampliaciones, entre ellas cuatro destiladoras para la transformación del agua del mar en agua dulce y un aljibe de mil toneladas de capacidad. Desde Villacisneros, el generalísimo partiría hacia Canarias, que acogería triunfalmente su llegada. Gracias por ver el video.